Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo los setenta y dos volvieron muy contentos y dijeron a Jesús Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre Él les contestó Veía a Satanás caer del cielo como un rayo Mirad, os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones Y todo el ejército del enemigo Y no os hará daño alguno Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus Estás alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo En aquel momento lleno de alegría del Espíritu Santo exclamó Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos Y las has revelado a la gente sencilla Sí Padre, porque así te ha parecido bien Todo me lo ha entregado mi Padre Y nadie conoce quien es el Hijo sino el Padre Ni quien es el Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron Y oír lo que oís y no lo oyeron Dichosos nuestros ojos, hermanos Tú lo has pensado Tú te has despertado con este pensamiento Señor, te doy gracias Te doy gracias porque son dichosos mis ojos Porque están viendo todos los días Tu amor Las maravillas de tu amor Esto quiere decir Ver a Satanás Caer desde el cielo Ver las obras de Dios Las obras del amor de Dios Ver en nuestra vida el perdón de Dios Ver que Dios nos quiere Ver en todos los acontecimientos Su dedo Que conduce la historia Para que tú y yo Podemos todos los días Encontrarnos con su amor Experimentar su amor Su ternura Su misericordia En el matrimonio En el noviazgo En el trabajo En la enfermedad En la precariedad En el paro En cualquier situación Tú sabes ver Puedes ver Al amor de Dios Porque Si tú ves Hoy El amor de Dios Si tú te despiertas Tus ojos se abren Sobre el amor de Dios Y ves Este día Como una sinfonía De amor de Dios Esto es la prueba Que tú has visto Contemporáneamente Caer a Satanás Como un rayo del cielo Porque Su lugar No es El cielo Su lugar No es Tu destino Y mi destino Su lugar Es El infierno Su lugar Es La derrota Su lugar Es La derrota De su mentira La danación Eterna Allí Precipita Satanás Y allí Precipitan Todas sus mentiras Hermanos queridos Porque Si nosotros En la iglesia En nuestro camino De conversión Estamos experimentando Días tras días Que Cristo Tiene el poder De sometir Todos los Los demonios Quiere decir Que En lugar De Satanás En el cielo Está tu nombre Por eso Tú te puedes Alegrar No es que A ti te ha sido Dado un poder Este poder De caminar Sobre los Escorpiones De pisotear A los demonios Es fundamental Es importantísimo Pero Pero Esto Es Para caminar Hacia el cielo Para que A cada paso Dios Tenga El poder En nosotros Y por medio De nosotros Sobre las mentiras Frente las mentiras Del demonio Que nos quiere Sacar De la paz Sacar comunión Con Dios Pero nuestra felicidad No es El camino Nuestra felicidad Es que Allí Frente a nosotros Está el cielo Y en el cielo Están escritos Incorruptibles Están escritos Para siempre Para la eternidad Nuestros nombres Y el nombre Quiere decir Nuestras personas Porque Cristo Ha escrito Tu nombre Mi nombre En el cielo Con su sangre Entonces tú te estás Al Dice el Señor Alégrate Porque la verdad La gran verdad La alegría Más grande Y dice Aquí que No Con Con una Con un Lleno de alegría Del Espíritu Santo Es la misma alegría Que te está diciendo Que te quiere dar a ti Que quiere Que el Señor quiere Que el esposo quiere Que su esposa Puede experimentar La misma Suya Alegría Que es Que estas cosas Es decir El poder Inmenso De Dios Ha sido revelado A los pequeños A los que no tienen poder A los que no pueden A los pobres A los débiles A los incoherentes Porque allí Donde tú estás desnudo Es decir Donde tú estás crucificado Donde tú Experimentas Donde yo experimento Cada día Mi impotencia Mi incapacidad Mi pobreza Mi debilidad Cristo Viene con poder Cristo Viene con autoridad Un pobre Que no tiene ningún recurso En el mundo Tú Fracasado Yo fracasado Sí Hasta tus complejos Hasta tú Lo que tú eres hoy Lo que tú ves en ti Los fracasos Las incoherencias Todo lo que tú ves Tu debilidad Es el lugar Donde Cristo Puede tener poder Absoluto No tiene que compartirlo contigo Con tu hombre viejo No tiene que compartirlo con No Porque tú ya Has levantado La bandera blanca Ah Detrás de todo eso Como es el discurso misionero Está la cruz Está el cordero Enviado En medio de los lobos Está el hombre El último El más pequeño Tú Tú eres el más pequeño Porque tú Sin Dios No puedes nada Y lo has descubierto Y lo has experimentado Pero con Dios Puedes todo Entonces Cristo Exulta Porque hay pequeños Que eres tú Que soy yo Hay pequeños Hay su rebaño Él tiene su rebaño Rebaño de Inútiles De tontos De pobres Tú Yo Con nuestra vida Así herida Así Tembleante Así que 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 Sí Tú Tú Así como tú eres hoy Haces parte De este rebaño Por lo cual El Señor Exulta en el Espíritu Santo La misma exultación De Cristo Al ver a ti Pobre, débil Pequeño, pequeño Pequeño, pequeño Último Estos mismos ojos Que llenan a Cristo De alegría Son Tus ojos Porque los ojos Del esposo Son los ojos De la esposa Si tú ves así Tu vida Entonces Explotarás Tú también Explotarás Tú también De alegría La misma alegría En el Espíritu Santo De nuestro Señor Jesucristo Porque en estos pobres Él se ve reflejado Él se ha hecho pobre Él se ha hecho último Él se ha dejado crucificar Para Atraer a sí mismo Todos los pobres Todos los débiles Y así Hacerle participar Con él De su misterio pascual Desde la pobreza Desde la pobreza A la grandeza Más absoluta Que es El cielo Que es la comunión Con Dios Eterna Tu nombre Está en el cielo Porque Cristo Ha escrito Con su sangre Tu nombre En la cruz Cristo Ha dicho tu nombre Ha dicho los nombres De todos los hombres Cristo Diciendo Padre Perdónale Porque no saben Lo que hacen Ha escrito Tu nombre En aquel Perdónale Estaba escrito Tu nombre Jesucristo Ha dicho tu nombre Y estaba Derramando su sangre Con esa sangre Con esta palabra Ha escrito tu nombre En el cielo Por eso Cristo Ha resucitado Por haberse entregado Para ti Para haberse hecho Último Para llegar a ti Ha sido resucitado Ha sido Constituido Kirios Señor De todo Y tú Con él Por eso puedes Reñar sobre los demonios Puedes Tienes este poder Mismo De Cristo Contigo Cuando Cuanto más débil Cuanto más Tú aceptarás Hoy Lo que tú eres Y lo que es tu marido Lo que es tu mujer Lo que es Tu hermano Verás El poder de Cristo Y automáticamente Verás tu nombre Resplandecer En el cielo Y esta es la única alegría Porque quiere decir Que tienes un destino Porque quiere decir Que tú Estás caminando Días tras días Hacia el cielo Hacia el cumplimiento De tu vida Y eso Llena de esperanza Llena de gozo Tu noviazgo Tu matrimonio El ministerio La misión Así como es Todos los días Aunque tu marido Se haya ido Aunque tu mujer No te hable Se haya ido Y ella también Y te esté trasladando Aunque tu hijo Esté en crisis Todo concurre al bien Todo Todo Nos revela A Cristo Cristo lo quiere revelar A los pequeños A los que están Hambrientos A los que están Pobres A los que están llorando A los que están Perseguidos por la justicia A los que tienen Un fracaso Tras fracaso Estos Los últimos Los pobres Tú Eres El objeto Del amor de Dios Sus ojos Ven en ti A sí mismo Y ven en ti El poder De Dios El poder del amor El poder de la misericordia Cristo Exulta viéndote Porque ve En ti cumplido O que se va a cumplir Todos los días Es un misterio pascual Ha tenido sentido Su sacrificio Por eso exulta Dice Pero He venido Ha tenido sentido Mi muerte Ha tenido sentido Mi sufrimiento Porque el Padre Me ha escuchado Me ha resucitado Y conmigo Ha rescatado a ti Todos los días Todos los días Viendo en el cielo Tu nombre Escrito Para siempre Tú te casas así Sabiendo que Tu nombre Está escrito allí Tú te casas Sabiendo Que tienes un destino eterno En todas las cosas Que harás En todas las palabras Que dirás A tu marido A tu mujer A tus hijos En la misión Lo mismo De un presbítero Cada acto Cada palabra Tiene una resonancia Una eco Dentro En el cielo Para siempre Esto quiere decir Alégrate Alóra Alégrate Alégrate Porque es verdad Que nos ha sido Entregado el poder De Cristo Para anunciar el Evangelio Para ser testigos Del cielo En medio de la tierra Donde ha sido presentado Satanás Que hace guerra A sus hijos Mano puede vencerlo Porque En la iglesia A la mujer Del apocalipsis Ha sido dado Las alas Del águila grande Para volar Para ser Para descansar Para rezar Para estar Bajo El poder De su esposo Submetida a su esposo Caminamos Submetidos a nuestro esposo Submetidos a Cristo Obedecemos Escuchemos la palabra Y veremos Todos los días Resplandecer Nuestros nombres En el cielo Feliz Sanado Desplazos 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 Desplazos